Foto de familia Goku y Son Goanda continúan su entrenamiento para la gran cita. Este entrenamiento consiste en descansar durante tres días, prepararse intensamente en las técnicas de combate durante otros tres y descansar de nuevo durante los tres últimos. Quiero luchar con vosotros en el combate. Durante este tiempo...